Como te digo, un poco atípico por mi parte, porque debería estar corriendo el tour y subiendo en las montañas, tanto de Pirineos como de Alpes. Pero bueno, al final hay que sacar el lado positivo. He estado más tiempo con la familia, como te digo, disfrutando de ello. Y en el primer momento que me caí, me eché la mano al hombre y sabía que era la clavícula, lo primero que me vino es que me iba a operar el doctor Esparza aquí en Murcia. Yo creo que ha evolucionado mucho el tema también de las lesiones deportivas. Antes te operaban y te inmovilizaban dos o tres semanas y luego empezaba la rehabilitación que era muy dura y ahora al segundo o tercer día te mandan un poco que empieces a moverse. Parte de mis hermanos y de mis padres era que esto pasa y que hay que pasar por el quirófano y hacer la rehabilitación lo antes posible. Y luego está la parte de los hijos y de la mujer que entiendo. También esa parte que ellos estaban viendo la televisión, que ven que su padre se cae, que lo tienen que llevar al hospital y pasan ahí un tiempo de que no saben nada. Tengo intención de estar en la salida de la vuelta, sabemos que no es fácil porque en ningún momento la tenía en mi programa de carrera, entonces hay que sacar a un compañero para meterme a mí. Ahora mismo son 20 años de profesional. Hace unos años ya me decían que cuando me iba a retirar yo no tenía ni pensado la fecha límite, pero sí que es verdad que ya vas viendo el final porque la gente joven, entre otras cosas, viene muy rápido.